La infraestructura y la viabilidad, total y absolutamente compatible con lo que vimos ya en el modelo campo. Tres profesores de negocios suizos, empezando por Alexander Ostenvalder, que es el que más renombre tiene, nosotros de todos son poco nombrados, hicieron una recopilación exhaustiva en el 2004 de diferentes teorías o modelos de negocio propuestos. Y encontraron que dentro de esos modelos de negocios había nueve estructuras que cumplían con absolutamente todo lo que tenía que saberse del negocio para volverlo exitoso. Menos algo que es la décima, el décimo componente, que no está metido dentro de campo, que es el productor. Ahí se está suponiendo que el productor es la misma empresa internamente, pero puede ser que no. Puede ser que el productor tenga una relación diferente, que sea alguien que te suple a ti un determinado producto y tú lo que haces es comercializarlo agregándole un valor de alguna manera importante para el cliente. Entonces, eso, esta propuesta de valor, las cuatro áreas principales están entonces metidas dentro de lo que es el modelo campas de negocio o un pienso de negocio. ¿Puedo devolverte un segundito atrás? Entonces, vamos a hablar de nueve categorías diferentes que cubren las macro que habíamos visto que eran cuatro y las cuales están describiendo totalmente la lógica de un negocio, a excepción de que no dice nada sobre el productor. En alguna parte debería uno tener ese dato de lo que es el productor. Si es el productor propio, listo, perfecto, arranca desde cero. Pero es posible que uno sea solamente como un distribuidor o parte de una cadena de suministro. En ese caso, hay que prender esa cadena de suministro y por el esquema. En la parte derecha, este mapa tiene una viraja grande que conceptualmente está diseñado para que en el centro esté la propuesta de valor. En la parte derecha, está el cliente, está mostrando los segmentos de mercado, los canales de distribución y las relaciones con clientes. Y en la parte izquierda, están las actividades clave, las asociaciones y los recursos necesarios. Ya como un resultado de todo esto, tenemos las fuentes de ingresos. ¿Es que esto sale de quién? ¿De quién sale este dinero? Del cliente. ¿Sí? Y ahí está lo que decía a mí. ¿Cuánto me van a pagar y cómo voy a hacer para decir que vale tanto? Dependiendo de la propuesta de valor, el precio va a ser mayor o menor. Y el cliente va a decir, lo compro o yo lo compro. ¿Listo? Entonces, la fuente de ingresos va a ser la forma en que va a estar estipulada la entrada de dinero, mientras que la estructura de costos va a ser todo lo que vale dentro del resto de actividades clave, asociaciones clave, también de las relaciones de clientes que tampoco es gratis. De hecho, nada es gratis. Todo lo que tú ves ahí, todo hay que ponerle un signo de peso. Vamos entonces a ver un poco...